Música El Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER firmó convenio interadministrativo con el Ministerio del Deporte por medio del cual la ciudad contará con 26 puntos de actividad física de las estrategias Madruga a la Salud y Noche Saludable Una noticia para toda Cartagena, con el Ministerio del Deporte a través del convenio que tenemos con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER hemos logrado alcanzar 26 puntos nuevos en la ciudad, en las tres localidades, donde estamos impactando a más de 900 personas con todas estas estrategias que estamos realizando en lo que es la estrategia de Noche Saludable y Madruga a la Salud, estamos tratando de cambiar la calidad de vida de las personas a través de la actividad física y la recreación Un gran ejemplo de esto es el punto Nuevo Bosque, que a pesar de que es un punto nuevo en el convenio tenemos un aforo de casi 90 personas en el que venimos los días lunes, miércoles y viernes a activarnos por nuestra salud Así que es totalmente gratis, te invito a que participes en un punto de actividad física cerca a tu casa y le trabajes a tu salud Sabes que estamos trabajando por el bien de la comunidad, activate por tu salud Cartagena Con Alianza se espera impactar a más de 900 usuarios ubicados en las tres localidades Hace poco menos de un mes abrimos un nuevo punto en Nuevo Bosque, que ha sido un rotundo éxito gracias a la acogida de la comunidad Y todos pedían a grito un punto de actividad física con el IDER, ya que los existentes tenían mucha población y no teníamos espacio para participar Por ende se realizó la solicitud y posteriormente recibimos una visita La visita del coordinador en el punto para identificar el espacio donde íbamos a realizar la actividad y hacer una prueba piloto Se realizó la prueba piloto y se le invitó a toda la comunidad para cumplir con el requisito de que tenían que haber 30 personas de la comunidad En la primera convocatoria fue un éxito total donde se acercaron 120 personas a cumplir con este espacio tan maravilloso para la salud de todos los vecinos Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.ider.gov.co Dar clic en el panel de recreación y diligenciar el formulario completamente gratis Ya sabes, activate por tu salud con el IDER Los Juegos Intercolegiados Distritales organizados por el IDER y la Secretaría de Educación Distrital entran en la tercera semana de competencia Bueno, gracias a Dios hemos tenido bastante aceptación de los muchachos Están asistiendo a las diferentes disciplinas deportivas que hemos comenzado, que son los deportes de conjunto Están alegres, están contentos y bueno, ahí seguimos poco a poco intentando que después de dos años de pandemia El éxito de estos Juegos sea nuevamente de una gran cobertura para cada uno de ellos y tengan una mayor aceptación para los muchachos Mucha motivación por parte de los estudiantes para competir en los Juegos después de la pandemia durante dos años Bueno, de aquí en adelante vamos a celebrar los deportes individuales como son el boxeo, atletismo, natación, ajedrez Ya ahorita a mediados del mes de agosto, por ahí después del 15 vamos a ir ya organizando los congresillos técnicos Con cada uno de los profes, los coordinadores del instituto para llevar a cabo las programaciones de dichos deportes Para ponerlos a las programaciones que vienen después del 15 de agosto Las instituciones educativas, oficiales y privadas han recibido con agrado que los estudiantes vuelvan a los escenarios deportivos Ha tenido una acogida grande en algunos colegios, sobre todo los colegios públicos La excelente organización que viene presentando el instituto hay que abonarle Yo tengo equipo en béisbol, ha estado muy bien, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, voleibol La acogida que ha tenido estos juegos ha sido impresionante y el nivel ha sido muy bueno Felicito al Instituto Distrital de Recreación y Deporte Aider por esta excelente organización Los juegos intercolegiados son una política de estado con la sanción de la ley 2236 del 2022 Que garantiza la destinación y ejecución de los recursos para niños, niñas y jóvenes entre 7 y 17 años Juega y aprende en Recréate en el Parque Estrategia que busca el aprovechamiento del tiempo libre en los parques del distrito a través de juegos tradicionales, rondas y actividades predeportivas Bajo el liderazgo de nuestros recreadores En Recréate en el Parque, los niños podrán jugar a la peregrina, saltar cuerdas, las escondidas, la rayola africana, el quemado, entre otros Todos los sábados, únete a Recréate en el Parque de 4 a 6 pm en los parques del distrito Recréate en el Parque es una estrategia diseñada en este año 2022 para impactar en los diferentes barrios de la ciudad de Cartagena En los horarios de los días sábados de 4 a 6 de la tarde Estamos en cada barrio de la ciudad cuatro veces en el mes En estos días nos encontramos con la temporada de mitad de año En el día de hoy estamos aquí en el Parque de la Marina Estamos realizando nuestra jornada recreativa Ya estuvimos en el Parque de Daniel Emetre, en el Parque San Francisco Estuvimos en la Plaza de la Trinidad, estuvimos en el Parque Centenario Así es que están cordialmente invitados para ustedes solicitar nuestras actividades en sus diferentes barrios Tú también puedes solicitar tu actividades en el Parque más cercano escribiéndonos al correo Recreación arrobaidercartagenadeindias.info ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!